¿Te quieres porque te la haces a una persona...? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Borea la niebla gélida? ¿Y esto? ¡Es un dragón! ¡Lo reventamos! ¡Lo reventamos, eh! Por la del vago Por la del vago no, por la del vago no Dice Ahí hay un puente invisible No le di ¡Qué cagada! Le piso la pata Toma, dragón ¡Oh! ¡Uy! Me mata, me mata ¡Me mata! ¡Es que no sabía que Me iba a congelar Se echó un... 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 un gélido, eh Se echó un... Ya me mató ¡Ja, ja! ¡Qué asco me da esos ataques de los dragones asquerosos! Que se levantan Se levantan los dragones Y echan su aliento de hielo así al suelo ¡Es una cagada! ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso, chicos? Bajo 1, 12, 0, 9 ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Bueno! ¡Pero salté! ¿Qué? ¡Es que no se ve! Se han hecho buenos proyectos, pero fue una prueba que hizo la empresa Se escapó Se escapó, se escapó, vamos ¡Maldito! ¡Maldito dragón! ¡Maldito dragón! ¿Qué es eso? O sea, se le escapa por un diente Que tiene ahí chimuelo el dragón o qué Si vieron cómo iba derechito el de este Y luego de pronto Se le desinfla el chacachete por el otro lado ¡No me jodan! ¡Ya se quedó un golpe! Vamos allá Así lo reventamos al maldito Vamos allá Vamos allá ¡Oh! ¡Qué asco! Y se va el dragón asqueroso, eh Y le pegamos ¡Toma! ¡No le di! Se me acabó la estamina ¡Se me acabó la estamina! ¡No! ¡Eso me! ¡Eso es un asco de ataque! De verdad, es un asco de ataque ese, eh Hacerse este dragón en un ojo y da de estar súper jodido ¡Mira eso! ¡Uy! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡No doyé! ¡Pero qué asco que doy! ¡Qué asco que doy doyando! Miren, ahorita se va a tirar y le damos otro golpe ¡Perfecto! ¡Ya murió! ¡Ay! ¡Por fin, chicos! ¡Ya ganamos a este dragón, eh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!